Cuatro vidas serían para mí Además Si te llevas mi alma Con el pecho moriría por ti Vida Si te llevas cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti Sé Si te llevas mi ser Contento moriría por ti Corazón Si en mi corazón olvidas mi alma Mi vida y mi ser Si tu vida cuatro vidas Cuatro vidas serían para ti Si 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 ¡Suscríbete!